de esta serie de clasificación. En la primera serie están Valeria González Martínez, categoría mayores damas, mayores damas, 500 metros más distancia. Valeria González Martínez del Deportivo Pro Skate de Santander, Kenestick Sarmiento Anchila Bessamarios Club del Magdalena, Tatiana Muñoz del Club Real Skate del Cauca, Andrea Cañón Batista del Deportivo ACB del Cesar, Kelly Daniela Belgado Díaz de Real Juego Limpio Benorte y Aide Carolina Barrios de El Salvador, la chica salvadoreña, que es la sexta en esta serie de clasificación. Comenzamos con las damas. Perfecto, lo metemos entonces para la primera serie, 500 metros más distancia, mayores damas, mayores damas, aquí en la primera posición. Vamos a ver la primera posición, que estoy aquí, estoy aquí, primera posición, Kelly Daniela Delgado de Real Juego Limpio de Norte. Aquí viene, aquí la aprecian en la pantalla, en la pantalla, en la pantalla de Pedepatín TV, Pedepatín TV, en la primera posición, primera posición, aquí viene, aquí viene Sarmiento en la primera posición. Está, sí señor, Kenestick Sarmiento de Samarios Club. Ahí viene la Samaria, la Samaria en la primera posición, en la primera posición, ahí está, Kenestick Sarmiento Anchila de Samarios Club de Pancaneda, está ganadora de esta primera serie. Patinaje, Federación Colombiana de Patinaje. Paenco de Carcordopatín, está también de España, aquí ya Coco, empieza España, ya hemos tenido Ecuador también corriendo en esta segunda fase, Salvador, sí señor. Bueno, aquí parte la segunda serie, la segunda serie. Están disfrutando ustedes el patinaje con Pedepatín TV. A ver la segunda serie, veo ahí a Sara, a Tieda, este es Olleta de España, la española. La española ahí que se está metiendo en la primera posición. Vamos a ver, hay cambio en el decorado de carrera, en esta serie, hay cambio en esta serie. Primera posición, sí. Sara Muñoz. Sí, sí, Sara Muñoz, Sara Muñoz, Sara Muñoz. Ahí está Muñoz, está Sara Muñoz, Sara Muñoz en la primera posición del PAEN de Antioquia. En la primera posición para Sara Muñoz. Sara Muñoz es, a ver, la ganadora, es la ganadora de la serie número dos. Sara Muñoz Moreno del PAEN de Antioquia. La ganadora de la segunda serie en los 500 metros más distancia, mayor posición. A ver, va a partir entonces, va a partir, va a partir de la, esta serie partió. Está rodando, está rodando la tercera serie, está rodando la tercera serie, señoras y señores. Ahí está Valeria Rodríguez López, de PAEN Antioquia, en la primera posición que toma la iniciativa, la antioqueña, en la primera posición. Se le pegó, se le pegó Helen Montoya en la vita, otro especialista de la prueba. Sí, señor. Ahí está Valeria Rodríguez, está también Helen Montoya, de marca Caribe, también está de Champions Club. Ahí está Valeria Rodríguez López, de PAEN Antioquia, en la primera posición. En la primera posición, Helen Montoya, de Champions Club del Valle, en la segunda posición. Toma una pequeña diferencia, hay una pequeña diferencia. Cuando nos vamos, vamos a ver, vamos a, aquí cruza la primera posición. Entonces, primera posición para Valeria Rodríguez López, de PAEN, del departamento de Antioquia. Ya está en la lista, las seis deportistas en la línea de partida, don Carlos Giraldo. Perfecto, va a partir entonces la prueba, señoras y señores, ha partido. Estamos, estamos en la serie número cuatro, serie número cuatro, en los 500 metros, más distancia. 500 metros, más distancia. Vamos a ver, vamos a entregar entonces, aquí en la primera posición, en primera posición, está Melissa Rebolledo, de Champions Club del Valle del Cauca. Valle del Valle del Cauca, en la primera posición, vamos en la primera posición. Ahí está la representante del Valle del Cauca. Está también, metidita ahí adelante, está Colin Andrea Castro, de Semillas del Valle del Cauca, la ecuatoriana. Castro y Loreto, Castro y Loreto. Sí, ahí viene, está Castro, Colin Andrea Castro, está también la ecuatoriana, se mete la ecuatoriana. Está María Loreto del Ecuador, María Loreto del Ecuador, en la primera posición, primera posición para la ecuatoriana, María Loreto Arias, con el dorsal número 427, segunda para Colin Andrea Castro, de Semillas del Valle.